Durante agosto estuvo por primera vez la muestra científica El Despertar de los Sentidos en la Escuela Santiago Urrutia Benavente, traída por el Museo Interactivo Mirador. Una muestra que desarrolla la educación, conocimiento e interés por descubrir. Estamos muy contentos de inaugurar en Parral esta muestra itinerante del MIM, El Despertar de los Sentidos. Todas las exposiciones viajeras son muy importantes para el MIM, pero inaugurar esta tiene un sabor muy especial. Ya que es la más viajera, lleva 13 años recorriendo el país. La muestra presentada en el gimnasio Techao del establecimiento ubicado en el sector de Viña del Mar espera convocar a cerca de 13.000 personas durante un mes, donde muestra las exposiciones viajeras que llevan 13 años recorriendo el país, con módulos emblemáticos como las burbujas o los anillos, lo que son una ventana al descubrimiento. Y esto, esta muestra que traemos acá a la comuna, viene a desarrollar un poquitito el concepto que tengo yo respecto a lo que es la educación y a lo que es el conocimiento, lo que es el aprender y absorber. Sabemos que la etapa más importante de nuestros niños es cuando son chiquititos y es donde nosotros tenemos que tratar de meterles en su cabecita todo este conocimiento y todas las maravillas que existen, tanto en la naturaleza como en estas muestras. Uno de los emblemas es el aprender haciendo o aprender jugando, cuestionándose e informando ciudadanos con capacidad crítica responsable frente a los demás. Es una muestra que la gente no tiene la oportunidad de ir a ver cada vez que quiera. Es que pueden recordar que aquí hay sectores rurales, por ejemplo, que probablemente no están muy complicados de poder asistir. Así que por eso es que estamos muy contentos de que la municipalidad haya podido conseguir que viniera esta muestra y esté aquí a disposición de tantos alumnos. Se espera que cerca de 13.000 puedan visitar la muestra durante todo este mes y no solamente de Parral, sino que también dándole la oportunidad a comunas, hermanas que están aquí en el mismo territorio y que no han tenido la oportunidad de contar también con la presencia del museo. En la inauguración del MIME en Parral, los presentes se maravillaron con las diversas puestas en escena que alumnos y docentes pudieron realizar en distintos ejercicios de ciencia, como la burbuja gigante, las visiones con espejos luminosos o los efectos visuales en movimiento, entre otros.